Bueno, ojalá concurra también la comunidad, porque nosotros lo hacemos con gran expectativa, ¿no es cierto? O sea, todo el trabajo que se hizo durante el año se muestra. Y bueno, la gente espero que se acerque, que lo aprecie y que vean realmente el esfuerzo que han hecho, ¿no? Que es mucho. ¿En qué lugar van a estar expuestas las piezas que fabrican las mujeres que concurren al taller? ¿Qué días se va a inaugurar esta muestra? Sí, el martes 18 a las 20 horas se inaugura en el Centro de Exposición y Ventas de Productos San Carlinos. Ahí enfrente de la plaza es un lugar donde se puede ver la muestra desde afuera, o sea, que al que le interese puede ingresar. El horario para visitarla es el horario que está abierto el Centro de Exposición y Ventas. Así que va a estar hasta el primero de diciembre, o sea, que si ese día la gente no se puede acercar, lo puede visitar en otro momento. Pueden aprovechar los fines de semana, ¿no? Que por ahí uno está un poco más distendido y disfrutar de estas obras seguramente les agradará. Así es, esos dos fines de semana realmente son muy lindos porque la gente que recorre, que da una vuelta por la plaza, se puede acercar y ver realmente que vos sabés lo que es la vitrofusión, que con un simple pedacito de vidrio lo que se puede lograr. Por eso este año en la tarjetita pusimos el vidrio como medio es una creación de objetos artísticos. Porque es así, a mujeres que hace mucho tiempo que concurren, otras que recién se inician, se hace esa mezcla tan linda de ideas y de generar el espacio que decíamos antes que el adulto realmente lo necesita. Exacto. En esta muestra se ve el producto finalizado, pero bueno, ¿cómo transcurrió este 2014 en el taller con las mujeres que asisten? ¿Año a año se va sumando gente? Sí, 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 sí. Todos los años se va sumando gente, algunos más jóvenes, otros también de edad, no tan tan grandes, pero bueno, que tienen esas ganas de hacer cosas, ¿no? Son 18 mujeres que concurren y realmente cada una tiene una especie de estilo. A una le gusta hacer tutores, a otra le gusta hacer un cuadro, otras hacen guardas para baños para sus hijos o para una vecina, alguien que le encarga. O sea que los clásicos mandalas que siempre los hacemos porque son hermosos, relojes. O sea, vos sabés que en esto está la parte utilitaria, que es el plato de comer, el plato de cocina y la parte decorativa, que es un centro de mesa, un reloj que bueno, que sirve y es muy luminoso para alegrar un ambiente, ¿no? Muy bien. ¿Esta va a ser solamente una muestra o aquellas mujeres también que presentan sus artesanías las ponen a la venta? No, no, no. Es simplemente una muestra, pero bueno, si a alguien le interesa una pieza puede conversar con la artesana y encargársela. Si no quiere vender esa, se la puede hacer similar, ¿no es cierto? Parecida. Porque lo que tiene el vidrio, que vos sabés que el trabajo de horno es siempre único. O sea que vos intentás hacerlo igual, pero no es una repetición del mismo producto. Pero, bueno, creo que se puede conseguir algo similar y si les gusta lo pueden ubicar con sus amigas o con sus vecinos, como te decía antes. ¿Qué edades tienen las mujeres que concurren al taller? Bueno, desde 20 años hasta, no te digo. Vamos a ser discretos. Los 70. Bien, y con el mismo entusiasmo supongo, ¿no? Así es. Hay gente que hace 15 años que viene con el mismo entusiasmo. Realmente es tan importante y que no faltan. Porque bueno, ayer cuando viniste justo había un problemita de salud y faltaron tres mujeres. Pero si no, no dejan de venir. Esperan ese momento para venir a distenderse, a charlar. ¿Por qué no? Llevarse su pieza tan esperada porque como el horno lo transforma tanto, la pieza por supuesto que cambia. Bien. Hablamos fuera de cámara de qué importante es darle valor a las cosas que uno hace con sus propias manos, ¿no? Y en este tipo de talleres eso se ve a diario. Por supuesto se están preparando todos los regalos de Navidad. Porque nosotros terminamos el 15 de diciembre. La muestra es ahora, pero se continúan las actividades. Y están preparando todos los regalitos para sus familiares y amigos. Que yo creo que hacer un regalo realizado con nuestras propias manos tiene otro sabor, es otro valor realmente. Ana, con el correr de los años, en cuanto a técnicas y en materiales, ¿se va innovando también como en otros talleres o en otras cuestiones que tienen que ver con las artesanías? Por supuesto. Siempre aparecen productos nuevos. Nunca tenemos que estar al tanto de todo porque es increíble. Y sobre todo el vidrio que es como que, bueno, se puso de moda en un momento, pero ahora ya hace como 15 años que seguimos trabajando. Y por supuesto que nos simplifican la tarea a nosotros, como el corte láser en vidrio, que ya viene la pieza precortada. Entonces de una manera que la mano del hombre no la puede hacer. Eso sería como lo más innovador. Eso es lo más innovador, sí. La verdad que sí. ¿Y ustedes aquí lo pueden aplicar también? Sí, sí, cómo no. La estrellita de los pesebres está cortada con corte láser. Bueno, entonces reiteramos para todas aquellas personas de San Carlos que no se pierdan esta muestra, el lugar, el día de apertura y la hora. Bueno, el lugar es el Centro de Exposición y Ventas de Productos San Carlinos el día martes 18 a las 20 horas. Los esperamos.